¡Rancho! ¡Ay, no más por qué vayan, digan! ¡Viva México! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por eso seguido vengo! ¡Mañana vuelvo a venir! ¡A ver un amor que tengo! Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero ¡Ráqueza! ¡Mueta! ¡Córtala la mecenego! ¡Ya no vivo donde bebea! ¡Ora vivo en una loma! ¡Querés hacer gavilá! ¡Y que tú fueras paloma! ¡Ya no vivo donde bebea! ¡Ora vivo en una estrella! ¡Así gober me la llevo! ¡A que me gusta dinero! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por eso seguido vengo! ¡Mañana vuelvo a venir! ¡A ver un amor que tengo! ¡A ver un amor que tengo! ¡A ver un amor que tengo! ¡A ver un amor que tengo!